Pues sin más, Enric Durán. Hola a todos. Bien, como ya se ha presentado, el hecho de que estemos ante una estafa evidente es algo que no viene cuatro años atrás, sino que se ha ido fraguando en la última década. Hay que... bueno, para esas evidencias en cuanto a la estafa, hay datos de sobra que demuestran que antes de que saltara la crisis en el 2008, es decir, los años anteriores, hubo una política totalmente consciente de sobreendeudamiento en los países del sur de Europa, que hizo que el crédito en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, etc., fuera mucho más grande, mucho más importante que lo que fuera en otros países. Y esto es un hecho que demuestra que había una política, una agenda neoliberal detrás, que lo que estaba haciendo no era más que aplicar a la Europa del sur lo mismo que ya se hizo con éxito en los países del sur de América, en los países del sur de este planeta que está viendo como la deuda, es la nueva forma de guerra que está creciendo el 1% sobre el 99%. Esto lo hemos ido de forma mucho más clara y contundente también con Grecia, estos últimos meses, como la resistencia de los pueblos en Grecia se ha visto atacada por los bancos, por el Banco del Europeo, por la Troika, que lo que han hecho es acabar con todo el prestigio de democracia, utilizando el poder de la creación del dinero para aplacar con el control de capitales las posibilidades de resistencia. De esto nos va a hablar más extensamente de Ibarra. Entonces, bueno, volviendo a lo que decía, el dinero se crea a través de la deuda y no solo se crea a través de la deuda, sino que se contrae también acabando con el crédito y así es como esa política de expansión de crédito que se hizo hace 10 años acabó luego hace 5 años, en los años siguientes, y acabó con una contracción de crédito que afectó cada vez más a las clases populares. Y bueno, eso es muy evidente y ya cada vez está más claro, ¿no? Pero entonces lo más importante de todo es, no solo lo que se está diciendo aquí de demostrarlo, que hay mucha gente que está trabajando en ello, hay mucha documentación ya que está saliendo desde muchos lugares del mundo, hay muchos vídeos, muchos reportajes, sino lo más importante para mí es cómo resistir y cómo nos enfrentamos a ello. Cómo construimos otras opciones de acceso al dinero, de acceso al crédito, de soberanía monetaria. Y bueno, por eso es clave contar con la experiencia que ya cada vez existe de monedas peer-to-peer que están demostrando que el acceso a crear otras formas de dinero es posible, lo está demostrando, aunque con ideologías diversas, pues experiencias como Bitcoin y como lo que estamos haciendo desde FireCop, de la moneda peer-to-peer, FireCoin, y lo demuestra el hecho de que las instituciones europeas están aceptando que existe otra forma de dinero y están empezando a revelar sobre ello. La semana pasada la Unión Europea decía que las monedas peer-to-peer no tenían que pagar impuestos porque eran monedas igual que las monedas oficiales, por tanto, se está haciendo también a través de regulaciones, la demostración de que se puede crear otra forma de dinero y por tanto, el reto principal que tenemos ahora mismo es realmente generar una forma de monedas que esté al servicio del 99%, que esté al servicio de la gente. En ese sentido, hay desde hace muchos años monedas locales, monedas sociales, monedas complementarias, que se hagan monedas locales en los ayuntamientos muy interesantes, pero tenemos que ir más allá en este reto. Tenemos que enfrentarnos al euro, el euro como moneda de la agenda neoliberal, como moneda que genera control a través de la deuda, a través del monopolio de la creación de dinero del Banco Europeo y de los bancos privados, y por tanto, tenemos que crear otra moneda común también a nivel europeo. Tenemos que aprovechar lo importante que son los intercambios a nivel europeo, no ir para atrás en cuanto a poder relacionarnos económicamente, social, políticamente, pero tenemos que hacerlo con la calidad, con la tecnología, con la profesionalidad, que exige generar un sistema monetario que sea creíble y que pueda ser usado por la mayoría de la población. Por eso, estamos trabajando sobre ello cada vez más gente, pero aún somos muy pocos, y por tanto, en un escenario como este del Coro de la Cultura Libre, es un buen momento para empezar más ampliamente a debatir sobre ello, darnos cuenta de que el crédito tiene que ser un bien común, un común, que el crédito puede ser sin interés, que puede generarse como herramienta para los proyectos productivos, que van para la mayoría de la población, que son cooperativos, que tienen valores éticos, que son justos, que generan puertas de solidaridad, es decir, otro sistema productivo que se puede generar con otro crédito, porque realmente el crédito es la base del sistema productivo que creamos, como hemos visto en estos últimos años, la agenda de crédito que tienen los bancos privados, y que son los bancos de la europea, es la privatización de los servicios públicos, es una agenda muy claramente y muy radicalmente neoliberal. Por tanto, tenemos que generar otro crédito, un crédito para el bien común, y tenemos que hacerlo desde todos los rincones de Europa. De forma complementaria, monedas locales, lo que hagan claramente, pero también atreviéndonos a pensar la moneda no solo como algo que podemos generar a nivel local, sino como algo que podemos generar a nivel europeo, a nivel internacional. Por eso, una moneda común puede ser una base para una comunidad socioeconómica de los pueblos de Europa. Y en este punto, al mismo tiempo que muchos movimientos sociales, que muchas instituciones populares, al mismo tiempo que todos ellos, los ayuntamientos que están empezando a trabajar para el común, es importante que también se puedan implicar. Por tanto, en un escenario como este, donde hay mucha gente que está tratando ahora de transformar a los ayuntamientos, invito también a estos ayuntamientos a implicarse en una agenda, en un plan común, de construir otra moneda común para Europa, para realmente una sociedad de trabajo para el 99% de la población. Y con esto, dejo ya la palabra a otros ponentes. Muy rápidamente, ¿alguna pregunta para el señor Durán, por favor? Antes de pasar al siguiente ponente. Tienes que acercarte aquí y hablar con el mío. Hola, Enric. Buenas tardes, buenos días. Una pregunta. Si creas una moneda única internacional, ¿puede tener el riesgo de ser sujeta, de ser adquirida o comprada para lobbies económicos o financieros? ¿Cómo lo puedes controlar? Gracias. Bien, en este caso, el tipo de moneda que estaríamos hablando sería una moneda que se basaría en el crédito, una moneda que garantizarían diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, de las administraciones locales, por ejemplo, y por tanto se harían políticas que evitarían este tipo de acumulaciones. No sería una moneda limitada como Bitcoin, como Bitcoin. Sería otro tipo de moneda bajada en el crédito. Y por tanto que su creación o su contracción dependería de la actividad productiva y de las ideas que hay en la sociedad. Y por tanto dependería de hacer políticas económicas desde abajo para hacer que esa moneda sea una herramienta para abrir el mundo. ¿Alguna más? Hola, Enric. No sé si me oye. Era solo si nos podías preguntar los posibles riesgos de estas monedas, posibles hackeos, digamos, desde el otro lado. Bien, lo que hemos de entender es que el hecho de que monedas como Bitcoin o como FireCoin sean de los primeros ejemplos que tenemos de monedas alternativas a nivel internacional no implica que sea la única forma que tenemos. Es decir, lo que demuestran es que la tecnología descentralizada, el peer-to-peer, es capaz de generar sistemas resilientes que no pueden ser controlados o atacados por gobiernos o lobbies internacionales. Pero eso no significa que sean el modelo técnico para hacer cualquier tipo de moneda. Yo me imagino sistemas plurales donde hay distintas monedas que conviven y cada una hace funciones distintas. En ese sentido, esas tecnologías per-to-peer nos permiten ser resilientes, nos permiten hacer sistemas que vayan a funcionar aunque participe multitudes en ellas, pero el diseño concreto de cada moneda puede ser suficientemente serio y suficientemente controlado para que al mismo tiempo que el residente pueda servir realmente para el bien común. No tenemos experiencias grandes aún en ese sentido, pero por ejemplo, están en Suiza y hay una moneda que se llama WIF, que en este caso está hecha de forma privada, pero lo que demuestra es que monedas basadas en el riesgo mutuo pueden generar participación mayoritaria y generar unas transformaciones económicas importantes. Como estas monedas, podemos tenerlas también a nivel europeo, basadas en sistemas de confianza, de crédito mutuo, pero de forma global, no solo local, como en su situación. Otra pregunta más cortita, si hay alguna, si lo pasamos así. En la ciudad donde yo vengo hay algunos proyectos de moneda social y siempre se ve un problema cómo consigues hacer convivir la moneda social con el euro. Es decir, tú vendes los productos en moneda social, pero para llevar los productos al sitio donde los vendes tienes que echar gasolina y la pagas en euros. No sé cómo esa convivencia, cómo la veis o cómo la tratáis. Bien, en el caso de las monedas sociales que existen, que son incentivos pequeños, locales, minoritarias, entre otras cosas porque no tienen muchos apoyos, está claro que tienen ese tipo de dificultades, que hay muchas actividades en las cuales no están aceptadas aún estas monedas y ese trabajo de hormiga de ir incorporando cada vez a más productores, más partes de la cadena desde la producción hasta el consumo. Y bueno, en distintos lugares del mundo hay iniciativas muy exitosas en ese sentido, como por ejemplo en Inglaterra con los Rickstone Ponds y como en muchos otros lugares, también en Sudamérica, etc. Pero lo que estamos diciendo ahora en esta idea de moneda a nivel europeo es otra historia porque evidentemente para hacerla posible no sería solo con algunas monedas de la sociedad civil, pero sería con un apoyo importante de movimientos sociales, políticos, instituciones, etc. que realmente hicieran un contrapoder al euro y a los lobbies que tiene detrás. Por tanto, tampoco nos sirven esas experiencias minoritarias como ejemplo para lo que podemos llegar a ser juntos y nos ponemos desde toda esta diversidad de los grupos e instituciones. Enric, muchas gracias por estar aquí desde Paraderos Desconocidos. Es un honor y un placer y muchas gracias de nuevo y pasamos al siguiente ponente. Un aplauso para el Rickstone. Gracias. Aplausos 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 Aplausos